La forma de trabajar se ha mantenido, que es con el armado de los expedientes. La gente ahora está renovando carpetas, que se llama, que se hace todos los años en esta fecha. Y con respecto a la Garrafa Social, es lo que está vigente actualmente. En realidad es lo que históricamente la ayuda que se ha dado desde Desarrollo Social, que es a las familias vulnerables, sin ingresos, no está ya más el programa Garrafa en tu Barrio. Pero eran dos programas diferentes. Garrafa en tu Barrio venía desde la Nación, y es la que teníamos un costo social. Se pagaba, pero con un costo muy bajo. Ese programa no está vigente. Lo que hay es la ayuda con la Garrafa, como decíamos, socialmente, llamada generalmente así, y que es para las personas que abren expediente, y se está trabajando en eso. Así que, bueno, los que no tienen expediente pueden acercarse a actualizar la documentación, y se evalúa a través de la Trabajadora Social, como todas las ayudas desde la dirección, con la Trabajadora Social, que evalúa si es, digamos, conveniente o no, si el grupo familiar cumple ciertas condiciones y requisitos para ayudarla con la Garrafa. Una Garrafa que no tiene costo para estas personas. Exactamente, por eso lo aclaro, digo, porque por ahí se confunde, la gente no entendía bien el tema este, de que una se pagaba y otra no, y quiénes la pueden adquirir. La Garrafa en tu Barrio la podían adquirir las personas también, de bajos recursos, pero que tenían un ingreso y podían pagar ese costo social, pero en el caso de lo que está vigente ahora, no, es una Garrafa sin costo, digamos. Es una entrega que se hace a través del municipio. Hoy en el departamento, salvo esto, que es esta Garrafa Social, ¿no habrían Garrafas subsidiadas? No, por este momento no. No sabemos, en noviembre fue la última entrega de Garrafas, que se denomina Garrafa en tu Barrio. Y hasta ahora, lo único que sabemos es que aún no está vigente. Quizás se vuelve a renovar, pero por ahora no.